Vamos a pasar la noche en el hotelito ese Finolis a las afueras de Tucson. Así es que resérvate un piso para nosotros, ¿eh? Mañana vamos a ir a arreglar la bronca en Nogales. Órale, yo me encargo. Ahorita le digo a estos vatos. ¿Y a poco sí crees que se vaya a armar una bronca en Nogales? No creo, Torito. Estoy seguro. Don Ricardo y sus socios no van a ver con buenos ojos lo que vamos a hacer. Se nos van a echar encima, ellos y el gobierno. Si es que ahorita lo que necesitamos es poder de fuego. Llegó el momento. No se van a confesar, Oscar. Las veces que he llegado a pensar. ¿Desde cuándo eres de las que piensan, mamá? Saúl es tu amigo de toda la vida, mamá. Por eso no lo ves como hombre. Difícilmente lo vas a ver como tu esposo porque es un niño mimado que no sabe más que complacerse él mismo. Ya. Ya no te engañes. No me eches la culpa de todo a mí y a tu papá, ¿eh? Acepta. Tú tomaste la decisión de casarte porque eres una niña malcriada. Ahora lo hice por malcriada. No eras tú la que estaba horrorizada de saberme con el Chema. No fueron tú y mi papá felices con lo que decidí. Ok. Me equivoqué. Ya. Me equivoqué. Nos equivocamos los dos. Yo no voy a repetir tu historia. Yo no voy a ser una frustrada, una amargada. ¿Por qué te guste o no? Yo sí me casé con quien se me dio la gana y a mis hijos no los voy a tener escondidas. Ahí creciendo en medio de una mentira. O sea, ellos no le van a decir hermano a su papá. Y usted no se preocupe, morra, que los caballeros no tenemos memoria. Pero, Ricardo, la verdad es que esto no es lo que yo esperaba. ¿Qué? No me voy a quedar callada. Tú no eres mi marido. Yo no me voy a quedar callada de lo que no me gusta. Ay, morra. Enojado, me gustas más. Y no me vas a decir que el Dobby es mejor que yo en la cama. Ya, Ricardo. Otro. Vamos a echar nosotros. Ya, suéltame, por favor. Te puedes quedar aquí, Kika. No. Te puedes quedar aquí el tiempo que quieras. Ahora sí te cumplo. Si tú eres jariosota, insaciable. Ya, por favor. Me gustas. Yo tengo una vida loca en mi casa igual que tú. Ricardo, por favor, Tobias va a llevar. ¿Ya llegamos? Ya. Ay, ay. Llegaron los famosos. Ahora sí te atendiste con la cuchara grande haciéndole el trabajito al ponce ese. Y mira nada más, qué bien educada tienes a tu vieja. Yo le decía, no, hombre, ya vete a dormir. Y me decía, no, 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 yo te espero. La verdad es que sí, ya estoy muy cansada. Me voy a ir a dormir. ¿Tú no quieres algo de comer, mi amor? Sí, morro. Voy a hablar algo con tu papá y nos vamos juntos. Ok. Vamos. Antes que nada, deja explicarte lo que pasó. No me tienes que explicar nada. Estoy totalmente relajado, ¿eh? Y en realidad me parece todo perfecto lo que pasó. ¿De qué hablas? Estoy enterado de todo, Tobias. De la redada. Este es mi territorio. Y yo me entero absolutamente de todo. Y de hecho, hasta me da gusto que les haya pasado esos malagradecidos del Chema y del Rojo, porque eran sus hombres, ¿qué no? Hermano, ¿no? Yo me atiendo con la cuchara grande igual que tú, en las ganancias. Esos son unos poquiteros, ahí ganándose pesitos los ratitas esos. Mi hija. A veces las cosas, por más que uno las intente, no salen como uno quiere. Ya no tiene ningún sentido que digas eso. Aburre tu vida. Sí, ya sé. Estoy muy cansada del viaje. Por eso. ¿Por qué no te acuestas? ¿O vas a esperar a Saúl? Y no vaya a ser que se vaya a los bares de Nogales a celebrar que regresó de la luna de miel. Mucho cuidado con eso. Ya preparé tu baño como a ti te gusta, mi niña. Hasta con tu platito de fruta. Al lado. Como cuando eras una escuincla, mi corazón. Muchas gracias, nana. Eres lo mejor de esta casa. ¿Qué es lo que está pasando con tu hijo y con Ricardo? No sé de qué me hablas, señora. ¿Está pasando algo? A ver. Yo sé que Ricardo te tiene mucha confianza y que es con él con quien llevas tu relación de trabajo en esta casa. Pero en todos estos años, yo he aprendido a convivir contigo. Y te tengo cariño y respeto. Y te agradezco profundamente el amor que le has dado a mi hija. Dime si no merezco un poco de confianza tuya. Por supuesto que sí, señora. Y se la voy a tener. Yo, de la relación de su marido con mi hijo, prefiero no enterarme. Por mi propia tranquilidad. Con permiso. ¡Ah! ¡Ay! ¡Cuidado, perrito! Así no se vale. Te llaman suerte, oiga. Gary, ¿qué pasó con Leslie? ¿Es que venía para acá? Sí, sí, yo sé, yo sé. De hecho, estoy un poco preocupado. Hace un par de horas me dijo que ya estaba saliendo para acá. No, ya no debe tardar en llegar. No, ya. ¿Sabes qué? De pronto se le apareció fue una rumbita. Consejo, este negocio está para que los gringos metan estos en lo que es. Nosotros no. Yo sé, yo sé, pero Leslie no es así. Él es una persona inteligente. Es lo que le llamamos aquí un consumidor social, ¿no? Ya van a ver cómo en cualquier momento cruza por la puerta. Eso es todo. ¡Fuera del auto! ¡Fuera del auto! Las manos donde pueda verlas. ¡Vamos! Yo te conozco. Eres el amigo de Mabel. ¡Well, well, well! ¿Qué tenemos aquí, güero? No sé, detergente, azúcar. Trabajas para nosotros. Sabes perfectamente bien lo que es eso. Más vale que no hagas chistecitos, ¿eh? Y que guardes silencio porque cualquier cosa que digas podrá y será utilizada en tu contra. No sabes qué gusto me da saber que ya estás más activo en el business. Lo celebro. No me queda de otra, Ricardo. Lo que sí te pido es que mantengas al Chema Raya. No vaya a querer tomar represiales con los nuestros. Tú no te preocupes. Yo me encargo de eso. Ya sabes que yo soy bueno domando fieras. Bueno, ya me voy, ¿eh? Sí, yo voy a hablar con el amigo de la capital. Me voy a llevar a tu hijo y a la maldita. Se van a quedar allá conmigo. Está bien. Adiós. Bye. ¿Qué tal, Clark? Vi las noticias. Ya hablé con el coronel Centeno. ¿Qué te dijo? Que se dio la presión de Ponce. Ese cabrón llegó aquí como Pedro por su casa y eso no está gustando. Tú nos dijiste que nos ibas a proteger. No me hagas pensar que no tienes palabra, Ramiro. Pero qué barbaridad, Tobías. ¿Por qué me dices eso? Tranquilo. Estoy tranquilo. Si somos la misma gente y nosotros cumplimos con nuestra parte. Tu primo va a ser el próximo presidente. Ahora dime, ¿a ti qué se te atora para cumplir con tu parte? Yo sí voy a cumplir mi palabra, pero todo en su momento. Ustedes lo están haciendo muy bien con Ponce. Le están dando su espacio, su tiempo, su momento. Cuídense, Tobías. Y entonces yo los cuido. Somos la misma gente. Hablemos con Gary y arreglamos todo esto. Más vale que no metas a los Roberts en esto. Esto es cosa tuya, brother. Por favor, Torres. Vas a llevarme por unos pocos gramos cuando sabes todo lo que movemos. ¿Qué van a pensar Mabel y Gary cuando sepan que nos estás traicionando? Está bien. Para que vean que no soy un traicionero, voy a dejar que te vayas. Vaya. Qué buen susto me diste. Por eso sí, más vale que hables con tus socios y les digas que te perdoné para que vuelvan a confiar en mí. Y por favor, now go. Go, man. Yo, Andrews. Sí, soy Torres. Necesito verte. Tenemos que hablar. Urgente. I'll see you there. Let's have a beer, man. Un trago no nos caería mal. Oh, López. I can't. Yo tengo otros planes. No te preocupes. Don't worry. Tú te la pierdes. See you, man. ¿Todo bien, mi amor? ¿Estás feliz? Sí. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué tienes? Segura. Nada, mi amor. Yo creo que me emociona mucho que ya hayas regresado. ¿Segura? No tuviste un problema con alguien. Fue mi papá. Nos vamos, yerno. Sí, sí, ya estoy listo. Vámonos. Por mi parte, ya hablé ahí todo bien. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Bueno, yo le voy a decir al morillo que se vaya adelantando y así tú y yo nos vamos platicando en el camino. Inesita, mil, mil gracias por todas las atenciones. De verdad, lo agradezco. Qué vieja tienes, ¿eh? Qué vieja. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que yo ya me voy a ir a dar un baño porque entre tanta cosa, emoción, cansancio, la llegada de los niños, todo con... Un momento, un momento. ¿Qué te pasa, Inés? ¿Que me pasa de qué? Te conozco. ¿Cuántos años llevamos juntos? ¿O qué? ¿Me vas a ocultar que te está pasando algo? ¿Tiene que ver con Ricardo? Ay, aguas. Perdón, es que no se me dan estas cosas. Mija, por favor, deja de la vara ahí y encárgate de esto. Mabel, tranquila. Mira, yo sé que te pasa algo. Pero vamos a dejar estos platos que los hombres estos ya están muriendo de hambre y me cuentas qué te está pasando porque a ti te pasa algo, ¿eh? Mira, ahí viene. Vamos a darle. A ver, Toro, ven, por favor, ¿me ayudas a llevar esto? Ven, por favor. Se mueren de hambre. Vamos, vamos, vamos. Sígueme, ¿sí? Ahí le dice al Chema que todo OK. Simón, yo le diviso. Está yendo poca madre. Sí. Sí. Y el Chema consiguió un piso de hotel, uno completito para los colombianos y otro para él. Oye, mi amor, ¿qué chico les pasa, eh? ¿Por qué tanto misterio? Todo lo que pasa es que el Chema se va a llevar a esta vieja. No. Con razón, Mabel está tan nerviosa. ¿Y a poco crees que el gringo se va a quedar así con los brazos cruzados? Se grabaron un pedo, mi amor. Sí. Leslie. Ah, ¿qué pasó? Ya estás llegando. Muy bien. Salgo ahora por ti. Sí. Denme cinco minutos. Ya está montada la seguridad en el hotel. Un piso completo para nosotros, una suite para los señores de Colombia y otra para ti, carnal. Toma, madre de toro. Hola. Hija, ¿exististe a la idea? ¿Estás lista? No, todavía me agarraste por sorpresa, pero voy a ocuparme eso. ¿Qué pasó? Dime. Una estupidez fue lo que hice, Gary. ¿Una estupidez? I'm an idiot. A ver, ¿qué estupidez? ¿Algo con los colombianos? No. No, ¿entonces qué? Antes de venir aquí, a ver, vamos, termina de hablar, ¿ah? Estaba conduciendo y me descuide. ¿Y? Sí, casi estropello el coche y cuando me estoy apenas recuperando. Sí, ¿qué pasó? Me agarra Torres cargado de coca. No. Madre, Chema, Chema Benigas. He estado pillando. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que viene? Vino una movida fuerte, don Oscar. Una revolución. O sea, en Colombia se le dice chupame el culo. Pues así, mero. Yo no me dejo joder por nadie. O me agarra en desprevenido o les parto su madre a todos.